muy buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo podemos reclamar los 50 dólares que está regalando coinbase ean tanto en xlm estelar lumens como en ios es muy fácil y no te va a llevar más de 10 minutos en estos dos vídeos ya explico y muestro las ganancias que he tenido por parte de coinbase ean pero he recibido varios comentarios diciéndome que esto es demasiado fácil y que no entienden cómo puede ser que alguien esté regalando 50 dólares así por la cara para que entiendas por qué hacen esto te diré que coinbase es una de las plataformas más grandes seguras y fiables que existen actualmente para comprar o vender bitcoin y cualquier otra criptomoneda está admitida en más de 140 países y tienen más de 30 millones de usuarios registrados en coinbase porque regalan este dinero de estas criptomonedas pues bien es muy fácil la mayoría de estas empresas no invierten en publicidad directamente crean estas campañas para fomentar las criptomonedas y son los propios usuarios los que promueven estas plataformas ya sea en formato vídeo como hago yo en un blog en una página web etcétera etcétera esto se llama marketing de afiliación pues bien estos son los motivos por los cuales regalan estas criptomonedas y los requisitos que debes cumplir para poder ganarlas son muy sencillos si vamos a su página web en el apartado de soporte aquí nos explican todo lo que tienes que hacer para poder reclamar estas criptomonedas básicamente nos dice que debemos tener una cuenta en coinbase verificada con nuestro cádiz aceptado un cádiz para el que no lo sepa es nuestra tarjeta de identificación del país en el que nosotros residamos nuestro pasaporte o carnet de conducir debemos subir a la web de estos documentos para que puedan verificar que somos una persona real que no pretendemos hacer ningún tipo de fraude multi cuentas ni ninguna historia de este tipo es muy muy fácil la verdad es que no tiene ningún secreto de todos modos abajo en la descripción del vídeo tienes los enlaces de invitación para entrar e intentar reclamar estas criptomonedas también te voy a dejar el enlace a estas condiciones para que las veas con más calma para que veas cómo puedes reclamar estas criptomonedas te lo voy a mostrar enseguida simplemente abajo en la descripción del vídeo tienes los dos enlaces si clicas en uno de ellos te llevará a esta nueva ventana en la cual te dice que has sido invitado a ganar 50 dólares en estela de lunes aceptas le dices que entiendes que aceptas términos y condiciones y crear cuenta a continuación tienes que crear tu cuenta si no tienes una si tienes una directamente inicia sesión y allí te dirán si eres apto para reclamar estas criptomonedas o no hay una lista de espera que es bastante larga como es normal en mi caso personal también estuve meses esperando a que me mandaran el correo en el que me dijeran que ya podía reclamar estas criptomonedas te recomiendo que lo intentes aunque quedes en lista de espera porque tarde o temprano te llegará el turno y podrás reclamarlas al iniciar sesión entrarás en esta nueva pestaña en la cual te explica lo que debes hacer para reclamar estas criptomonedas básicamente consiste en ver una serie de vídeos que los tienes aquí son formativos vas a aprender sobre la criptomoneda y al finalizar cada vídeo responder a una pregunta muy muy fácil y obtendrás las criptomonedas poder realizar los vídeos obtendrás 10 dólares y para ganar los 40 restantes aquí abajo tienes cuatro invitaciones que debes compartir con familiares amigos o con quien tú quieras estas personas deberán hacer las mismas acciones es decir deberán ver los vídeos educativos contestar a la pregunta y por último deberán compartir su link con otras personas si tienes problemas para compartir este enlace házmelo saber abajo en la descripción del vídeo tienes la dirección de telegram del canal y allí te ayudaremos a poder ganar estos referidos poco más que añadir hasta aquí el vídeo yo creo que se entiende bastante bien es muy fácil puedes reclamar estos 50 dólares en cada criptomoneda de forma súper fácil de todos modos cualquier duda abajo en la caja de comentarios estaremos encantados de ayudaros a resolver cualquier problema si te ha gustado el vídeo te animo a que le des un like que te suscribas al canal y que me apoyes para seguir creando este tipo de contenido muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto